Faltan 6 vasos nomás, Luli, ahí vamos Tiene marasquino, ¿no es? Ahí vamos, faltan 6 vasos y salen 69, lo mismo 95 Que no hay minima en el flujo Digo que venía Porque no viene Gerardo Entonces tampoco ¿Te vas ahí? Vale, vale, vale 2 veces con los santos y el revés 2 veces a 3 2 veces con los santos y el revés 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 3 veces con los santos y el revés 2 veces con los santos y el revés ¡Gracias!